En la sección de la ruleta esotérica de Moni Vidente, la psíquica detalló que las energías malas se están encontrando. Dijo que veía otra tragedia en el medio del espectáculo en Sonora, y horas después se comenzó a anunciar el asinato de un cantante de narcocorridos en ese estado. El joven era Francisco Fourcade. La vidente había pedido oración para que no pasara nada malo, y dijo que también ve una tragedia en la política. El intérprete declaró apenas en enero que todo estaba bien, tras una publicación en la que se afirmaba que había sido víctima de un secuestro. Aunque fue asesinado el 4 de febrero por la tarde, la información no se difundió sino hasta el día siguiente. Horas después de la declaración de la famosa, ¿tú qué opinas? ¿Qué predice sobre el mundo? La sección de la Vidente es una de las más comentadas sobre el programa hoy, pues aunque es tomada como falsa por muchas personas. Varios sucesos que se cumplieron han estremecido al mundo del espectáculo, el medio del espectáculo y cada vez más personas del público están volteando a ver, y, y escuchando a la vidente, pues varias de sus predicciones se han cumplido y... No solo habla de famosos, sino de cambios climáticos e incluso política. Dijo que febrero será un mes muy intenso. Que ve un avión que se va a caer en Europa o Asia y que va a traer unas 27... Personas. También habló de Venezuela. La vidente asegura que el 13 de marzo y el 13 de abril son días... Muy importantes. Veo una guerra civil, veo que Estados Unidos y se viene involucrando demasiado y lo peor del caso... Es que China y Rusia no se van a dejar porque claro, tiene petroleo, así que yo veo a una... Venezuela partida a la mitad, una mitad capitalista y la otra mitad socialista... Maduro yo creo que sale en abril. Eh... Maduro yo creo que sale en abril. Eh... Maduro yo creo que sale en abril. Eh...